El día 25 de octubre se llevará a cabo el evento Calle sin Acoso, que forma parte de una campaña nacional que trata de concientizar esta problemática. El evento nacional se llevará a cabo aquí en Nayarit el próximo 25 de octubre a partir de las 4 de la tarde en el Tianguis Cultural Tepic, que se ubica en el Parque a la Madre. Se encuentra ubicado en la calle Allende, esquina con León, en el centro de la ciudad. A partir de las 4 tenemos actividades de danza, música, poesía, proyectos de cortometrajes, así como una exhibición, una muestra fotográfica que nos va a facilitar la Universidad Autónoma de Nayarit. Todos y todas están invitados. A pesar de que existen antecedentes de que la mujer siempre es la violentada o aquecada en las calles, la campaña Calle sin Acoso incluye tanto hombres como mujeres. Cómo me gustaría lamerarte saber que me la pases por la t***a felicita con la t***a. Te coje t***a toda la noche, t***a toda tu t***a, te paj***a conmigo. Me coje t***a toda la t***a de mi t***a. Mi amor. También nos hemos dado cuenta en el proceso que existe como este estigma de que las mujeres son las víctimas y los hombres siempre son como los que violentan. Bueno, hay un antecedente que hace que las personas piensen esto, que ese día son el imaginario colectivo, pero la realidad es que hemos tratado que esta campaña esté enfocada a ambos géneros y no hacer como la segregación. Pues tratamos de que tanto hombres como mujeres formen parte de, que se sientan parte y por lo tanto ayuden a combatir el acoso. Sí, de hecho, bueno, en la mayoría de las personas acosadas, bueno, tengamos en cuenta de que son las mujeres, pero sí hay hombres que nos han dicho que son acosados por mujeres, así que también hay mujeres acosadoras. Hasta ahora, el acoso callejero no está dentro de ninguna legislación para que la persona que lo practique sea procesado, así como tampoco existe una instancia a la que se pueda acudir. Lamentablemente, de momento no tenemos una legislación que nos ampare. Existe el acoso como figura jurídica, al parecer, pero el acoso callejero como tal no existe. Si vas con un policía, a lo mejor por una cuestión cultural o de protección o de debilidad, puede que haga algo de inmediato, pero la realidad es que no van a procesar a tu acosador. No va a pasar más allá de la querella, del mero momento en el que tú tal vez te sientas más segura o tal vez sientas que la persona tal vez reciba alguna reprimenta moral, más bien o social, es más bien ese sentido, pero no hay una instancia a la que podamos acudir. Para Infoque TV, Antonio Jao. Gracias. 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 Este es el motivo de la campaña. Para Infoque TV, Antonio Jao.